¡Y seguimos! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Super Bailazo de Lujo! ¡Guadalupe, Tilapa, Justlavaca! ¡Miercoles 27 de Julio 2022! ¡Festejando bautizo de Abigail López de Jesús! ¡Edgar López de Jesús! ¡Irene Valentina López de Jesús! ¡Llega desde Loma, Buenos Aires, San Martín y Tungyoso, Tlajiaco! ¡El grupo más joven de la Mixteca! ¡Legendarios! ¡Y pa' qué creerme, si sé de dónde vengo! ¡Y pa' qué presumir! ¡Legendarios de Oaxaca! ¡Sí, legendarios de Oaxaca! Invita padres de los bautizados Martín López Espinosa y la señora Elsa de Jesús Martínez Padrinos de Bautizo Jorge García Merino y Mariana González de Jesús Padrinos de Banda Silverio Espinosa y Anastasia Martínez ¡Todo empieza desde las 4 de la tarde! ¡Evento 100% confirmado! ¡Allá nos vemos! ¡Guadalupe, Tilapa 2022! ¡Un evento más de Producciones Álvarez! ¡La empresa de loción de los eventos! ¡Adiós!